La verdad está ahí fuera, ya lo dijo el Dr. Spock. Naewen Inry en un retrete canta versos de Alguerro. El mundo entero es un misterio. Un aerolito en mi balcón. Mi casa es como un cementerio. Un cuerpo yace en el salón. Cuatro mujeres bien peinadas. Muertas en un contenedor. El cielo es un estercolero. Pero ¿qué hacemos viendo Eurovisión? En la pared hay un enigma escrito con rotulador. El maricón que lo testifre se llegará a un ordenador. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!